¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién te trancó ahí? ¿Qué fue? ¿Quién te trancó ahí? ¿Quién te trancó ahí? ¿Quién te trancó? ¿Quién te trancó ahí? ¿Quién te trancó? ¿De dónde estás zehn? Oiga... ¿Eh? Dijo que usted lo trancaron ahí. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta, ábrele ahí. Ábrele, ábrele yo. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele. Ábrele a la puerta. Ábrele la puerta. La puerta, ábrele. Sonido de más ladrones que tiene aquí. Si usted sonido con la mano, de Europa es básicas muy caras. Ábrele María, soy. Y ahí está, ah, aquí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay! ¡Eh! ¡Alelce! ¡Alelce! ¿Y para qué tú estabas, que tú estás tan sucio? ¿Para qué tú estabas, que tú estás tan sucio? Para ver cómo está la hija tuya, la calle... ¿Para la bomba? ¿Haciendo qué? ¡Eli! ¿La qué? ¿Y cuánto te ganaste? Ya me lo comí ¿Cuánto, cuánto? ¿Y de qué, chamatín? 20 20 y se lo comió ¿Y qué tú le vas a llevar a la mamá tuya? Nada ¿Cómo nada? ¿Y a qué hora tú saliste? Después de la mañana ¿Eh? ¿Tú vas a llevar una pelea entonces ahora? Oye ¿Verdad? ¿No vas a llevar una pelea nada? ¿Eh? ¿No? ¿No? Que yo fui allá hoy ¿Qué? ¿De qué? 20 pesos ¿Con eso cuánto estás sana? Espérate Es que me la amarrá ya que estamos amarrá ya Dile a la pinta, mamá tuya ¡Ey, la pinta, mamá tuya! ¡Ey, la pinta, mamá! la foto la enseñanza Y la cosa ahí que tú me vas a poner con tu mamá. Una foto para mí. No estás gritando, no estás gritando. Una foto para ti. Ya, tú terminas. Tíralo un besito a carito. Una foto. Mira, enséñala a ti. Y la cosa ahí que tú me vas a poner con tu mamá. Una foto para mí. No estás gritando, no estás gritando. Una foto para ti. Ya, tú terminas. Tíralo un besito a carito. Y cómo que tú bailas, cómo que tú bailas. Tíralo un besito a papi. Un besito a papi, tíralo. Pica los ojos, pica los ojos. Los ojos, saca la lengua. Y cómo que tú bailas, cómo que tú bailas. Baila a subir. ¿Cómo que tú bailas ahí? Perreo, mami, perreo. Baila.